De la isla del pintado y lo que debe yo más bebo Es el varo es salvado y la virgen de los reyes Y la virgen de los reyes y la virgen de los reyes De la isla del pintado y lo que debe yo más bebo De la isla del pintado y lo que debe yo más bebo Los viejos ya se murieron, pero su baile te daró Pero su baile te daró, pero su baile te daró De la isla del pintado y lo que debe yo más bebo Saludos a bailar, esto es cosa divertida Nos damos todos la mano saltando de abajo al lugar Saltando de la camina, saltando de abajo al lugar Saltando todos a bailar, esto es cosa divertida A poquito a poco no se vayan a matar Felicen los zapateros, esta casa no a pelear Es la casa no a pelear, es la casa no a pelear A la isla del pintado y lo que debe yo más bebo Pero de la isla del pintado y lo que debe yo Otro gallo le cantaba, mejor que el que le cantó El pintado y lo que debe yo, el pintado y lo que debe yo Es la casa no a pelear, mejor que el pintado y lo que debe yo Pero de la isla del pintado y lo que debe yo Tierra en mi nación, hoy en el mar los corales Tesoros de mar y tierra, como al eno de tu galer Como al eno de tu galer, como al eno de tu galer En la tierra, en la tierra, no te vengo a mi boca, no te vengo a decir. Quieres sí, que sí, y si no, dime que no. No te vengo a llorar, no te vengo a llorar, no te vengo a morir yo. No te vengo a morir yo, no te vengo a morir yo. Si me quieres, sí, que sí, y si no, dime que no. Caraballo, cuando me calló en la puerta no esperó. Y ahora yo salgo diciendo, Caraballo me mató. Caraballo me mató, Caraballo me mató. Caraballo, cuando me calló en la puerta no esperó.